Perfecto, pues bienvenidos sean entonces, esto es Diálogo con Expertos y organizado por Keisen Knowledge, recuerden ustedes que ya tenemos más de tres años haciendo webinars de alto nivel en idioma español y esta serie se llama Diálogo con Expertos porque nos interesa muchísimo que también tengamos en formato de entrevista y en voz de quienes realmente conocen de diferentes temáticas, nos puedan platicar de cosas que creemos que son, pues que nadie te dice en la escuela y nadie te dice en un diplomado y nadie te dice nada y que nos lo tenemos que empezar a documentar de esta manera a través de los videos espero que ustedes puedan ver a la par en la pantalla que estamos dos, dos videos yo soy Ricardo Girata de Keisen, de Consultores, de Keisen Knowledge y tengo el súper gusto y honor de que esté el día de hoy con nosotros un muy buen amigo de nosotros, de los programas que hemos hecho y también de Keisen Consultores y del movimiento mexicano de Lean y de muchas cosas que después ya nos platicará Roberto está el doctor Roberto Hernández Lecanda y me voy a permitir leer una breve, breve, breve reseña de quién es él es experto en el manejo e implantación de las herramientas de la metodología de producción Toyota o Toyota Production System la filosofía del sistema de producción Toyota y cómo repercute en los almacenes de control y programas de producción de las organizaciones habrá que mencionarlo, o sea, a él le encanta estar con la gente estar trabajando en piso digo, a pesar de que ya después se dan cuenta ha sido director general y demás pero cuenta con una amplia experiencia en los sectores de electrónica manufactura, automotriz, aeroespacial, telecomunicaciones sector agrícola, metalmecánico, inyección de plástico, automatización, alimentos, entre otros casi todos, ¿no? actualmente se desempeña ya como consultor siempre enfocado en integrar la responsabilidad social y ambiental explotando el potencial productivo y de eficiencia de las empresas es decir, no podemos tener a un mejor experto el día de hoy para que nos conteste una serie de preguntas que le tenemos preparadas para hablar y no vamos a hablar de Lean vamos a hablar sobre cómo lograr el compromiso de la alta dirección con los proyectos y con los sistemas de mejora del sistema de producción ¿está bien? entre ellos el modelo Toyota, claro o el modelo de Lean obviamente si tú no eres de Toyota pues no le llamas sistema Toyota pero vamos a hablar un poco más de director a director ese es el tema del día de hoy del director Roberto Hernández Lecanda a todos los demás que somos o que queremos ser en algún momento pues ser promovidos a los niveles de alta dirección y gerencia pues Roberto que tienes el micrófono apagado te invito a que lo prendas y exacto, exacto si, si no vas a empezar a hablar y nadie te va a escuchar primero agradecerte como siempre que tengas la bondad y las ganas de apoyarnos en estos proyectos y que pueda mucha gente conocerte y saber quién es Roberto Hernández buenas, buenas, buenas tardes, noches Roberto Ricardo, pues muchísimas gracias por la invitación este te agradezco mucho que me permitas llegar a tu selecto auditorio yo sé la la importancia que tiene la organización que tú diriges y la gente que se acerca a ti a escuchar las cosas y siempre es grato realmente participar en un esfuerzo conjunto para ayudar a nuestro país a salir adelante mejorar nuestros sistemas de manufactura y realmente que les demostremos al mundo lo que somos somos un país este de primera línea que aprendiendo algunas cosas cosas diferentes a las que nos impulgaron siempre podemos llevar a nuestro a nuestras empresas y a nuestro país a un nivel completamente editar tu foro de platicar con la gente que se acerca a ti y poder platicar este de las cosas que que sabemos entonces este pues no sé si quisieras empezar con las preguntas Ricardo está cayendo una tormenta aquí junto a mi casa si llega a pasar algo pues nos conectamos rápidamente por teléfono si no yo canto bailo yo canto bailo o hago algo si yo sé pero bueno oye pues mira así tenía que esperarse la tormenta hasta esta hora para empezar pero bueno ahí estamos mira yo creo que y nos la han hecho en otros en otros webinars y seguro te la hacen a ti en muchas conferencias y en en consultorías que das pero ¿cuáles son en tu opinión y tu experiencia los conocimientos y las habilidades mínimas que debería de tener un director y yo hablo desde director general director este de planta director equipo directivo ¿no? los de RH los de compras logísticas o sea ¿qué debería de saber un buen director en materia de Lean? obviamente el que van a nombrar como el responsable de Lean también ¿verdad? pero es ese ¿qué debe saber el Olimpo de Lean para que las cosas funcionen? Déjame antes de contestarte concretamente la pregunta déjame hacer un preámbulo para que entendamos el contexto en el que vamos a platicar todo el mundo habla de Lean y de las de los de los cursos de Lean y seminarios y libros etcétera 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 y manejan a Lean como si fuera un paquete de herramientas como si fueras a una ferretería y compras un paquete de herramientas martillo desarmador pinzas y todo y es un error es un grave error pensar de esa manera el sistema el sistema de producción de Toyota es una filosofía es una forma de ver una forma de pensar y una forma de actuar y curiosamente es una filosofía totalmente diferente a la que en Occidente nos enseñaron porque en primer lugar está la filosofía del sistema de producción Toyota está soportada por la mentalidad y la ideología de personas concretamente el señor Saakichi Toyoda y Kichiro Toyoda que son los que fundaron este este movimiento y Kichiro especialmente la planta de automóviles ¿por qué te digo esto Ricardo? porque todo el mundo si tú le preguntas oye que es Lean ah no Lean es este eliminar desperdicios es ahorrar dinero no en realidad la mentalidad que el señor Kichiro Toyoda tuvo es ¿cómo le puedo yo hacer para fabricar los automóviles que mi cliente me está pidiendo de la manera más rápida y con el menor costo posible? tú sabes la línea de producción Toyota no fue un invento de los Toyota fue un invento de Henry Ford que en Estados Unidos estableció la primera línea de ensamble de vehículos en flujo continuo pero la visión de Henry era ¿cómo le hago para que mis coches sean los más baratos posibles para que todo el mundo los pueda comprar? la mentalidad de Kichiro era muy diferente él decía yo vivo en un país donde no hay un poder adquisitivo tan grande como en Estados Unidos donde la demanda no es como en Estados Unidos sino hay poca gente cada quien tiene necesidad de un vehículo diferente ¿y cómo puedo hacer yo para producir solamente los vehículos que me están comprando y a tiempo no le puedo decir al cliente espérame tres meses o cuatro para entregarte un auto ¿y cómo le puedo hacer además para que el costo no se me explote por tratar de hacer las cosas así? entonces sí lo quiero mencionar Ricardo porque esa es la visión de Kichiro Toyota en fomentar y desarrollar entre su gente y en su empresa una visión de surtirle al tiempo al cliente lo que pide cuando pide como lo pide al precio que lo pide con la calidad que lo pide y en el momento que lo pide porque eso es radicalmente diferente a como manejamos nuestras empresas en Occidente y en México aquí lo más importante es cuál es la eficiencia individual de las máquinas si toda la gente está trabajando o no está trabajando pero nunca yo voy a muchas empresas y les pregunto oye el métrico de entregas a tiempo al cliente alguien lo maneja los operadores saben cuál es el porcentaje de entregas a tiempo porque en esencia Ricardo esa es la esencia la visión fundamental de un señor que desarrolló toda una filosofía de manufactura diferente si solamente pensamos que son herramientas o la vemos bajo la mentalidad tradicional no entendemos cuál es el trasfondo de las cosas la segunda cosa muy importante que es digamos la plataforma la infraestructura sobre la que se construye el INN es que el punto central de todo esto es el ser humano y como dicen los americanos guess what los directores y los gerentes no son las personas importantes los importantes son los operadores los operadores son los que están en piso los operadores son los que transforman la materia prima en producto terminado los operadores son los que se ganan nuestro sueldo incluso el de los consultores los operadores son los que saben cuando un producto está bueno está mal no los inspectores los operadores saben los operadores saben qué son las cosas que se tienen que mejorar entonces la base fundamental que yo te quiero decir que todo director debe tener en mente es esto no es que voy a contratar un consultor para que le dé cursos 25 cursos a mi gente de distintos niveles gerentes directores subdirectores este cómo se llama inspectores etcétera supervisores y ya ya la hicimos ya estamos del otro lado no esta es una filosofía y como tal hay que tratar de ver quién entiende esta filosofía para que nos enseñe a caminar la filosofía primero enséñame la filosofía y luego enséñame las herramientas para que yo las pueda aplicar y además algo muy importante es siendo las personas lo más importante el éxito de Toyota es que su fundador Kai Shiono fue una persona que se la pasó caminando su piso de producción ayudando a la gente a entender sus ideas y qué es lo que deberían hacer y al mismo tiempo hacerlas participar en cuanto a cómo habría que hacer las cosas cómo habría que mejorar los productos qué es lo que habría que modificar de las líneas de producción para alcanzar este objetivo yo creo que estos son dos piedras este fundamentales sobre las que un director debe soportarse y entender que todo lo que le enseñaron la verdad es que no a veces no sirve tenemos que reaprender borrar en nuestro cerebro todas las ideas que nos enseñaron en la universidad que nos enseñaron las empresas donde hemos trabajado y estar dispuestos a aprender cosas nuevas un cliente me decía es que Roberto lo que tú nos dices es anti intuitivo está mal pues porque anti es griego y intuitivo es latín pero debería ser contra intuitivo todo lo que me estás diciendo es contra intuitivo Roberto no es así exactamente es contra intuitivo y entonces el director tiene que estar consciente de que van a ver un montón de cosas que él va a escuchar y ver que van contra lo que él aprendió y que tiene que tener la humildad y el deseo de reaprender la forma de dirigir una empresa bajo una filosofía totalmente diferente donde el director no es la piedra angular sino es el operador que está en piso y dispuesto a entender que realmente lo que mueve un negocio no son las eficiencias o la cantidad de gente que tienes o cuántos premios ganaste sino realmente estás satisfaciendo la demanda de tu cliente como el cliente espera estos son digamos las dos los dos principios fundamentales Ricardo que yo creo que cualquier director debe tener no sabes cuántos directores he encontrado donde tomaron un curso de Lean yo ya sé todo lo de Lean quiero que me capacites a ingenieros y agentes de oficinas es que no es así el entrenamiento que se da a la gente de piso es uno y el entrenamiento que se da a la gente de oficina es otro las herramientas son los mismos pero el enfoque y la manera de trabajar es completamente diferente y tal vez un punto el tercer punto que no mencioné es que todo se trata de dinero Ricardo todo es dinero todo cuesta vas a ser un caicén porque yo les digo que caicén no es un deporte oye que va a ser una semana caicén ay que van a hacer ah pues nos estamos viendo a ver que se nos ocurre no no un caicén es una herramienta poderosísima que debe emplear una empresa para reducir los costos de operación para poder ofrecerle al cliente una reducción de precio algo que no está en nuestro lenguaje ni en nuestro diccionario Toyota te dice tienes la obligación de mejorar tus procesos para que puedas darle a un cliente un descuento en el precio y cada vez tienes que ser mejor entonces digamos que esos son los tres puntos de vista todo lo que hagas en línea todo tiene que decir oye y si hago eso ¿cuál es el beneficio? ¿cuánto va a ahorrar la compañía? ¿cuánto más vamos a ganar? entonces digamos que esos son los tres puntales que los directores generales y pues prácticamente todos los gerentes a nivel de toda la organización deberíamos ver para esta disposición a ver las cosas desde una perspectiva diferente y estar dispuestos a caminar las cosas de forma diferente a mí me ilustra siempre estar escuchando a Roberto al buen amigo Roberto la verdad es que se nos ha olvidado en los últimos 20 años tal vez 15, 20 años el tema de la satisfacción del cliente y entonces vamos a hacer lean porque quiero mejorar el OE quiero hacer lean porque tengo mermas y tiempos pues sí pero eso eso es una función de una empresa ser productiva tiene que haber un objetivo mucho mayor que sea capaz de mover desde la visión del director hacia donde quiere llevar a su compañía y eso yo creo que está más que puesto en las piedras en los tres grandes puntos que tú mencionas yo sé que tú has sido director en tu experiencia directiva tú crees y nos lo han preguntado en otros webinars las personas que nos siguen si todas las áreas están siempre dispuestas o en tu experiencia hay algunas áreas como que les cuesta un poquito más de trabajo adaptarse a esta estrategia propuesta tuya como cuando eras director vamos a hablar de lean por ejemplo que si le cuesta más trabajo a algún área de logística o a un área de recursos humanos o al área de finanzas o X para no decir todas si en tu experiencia en breve es yo trato de recapitular la pregunta es si en tu experiencia has encontrado que hay áreas de la empresa que les cuesta un poco más de trabajo sumarse a esta filosofía que tú mencionas mira es una excelente pregunta déjame sin pretender generalizar porque hay muchas excepciones muy grandes yo te diría que lo que yo he observado personalmente en las empresas donde estuve yo y ahora que tengo ya pues más de 10 años trabajando tratando de ayudar a las empresas a introducir este sistema en sus plantas yo te podría decir que muchas veces el nivel superior de la dirección general que en muchísimas ocasiones son los dueños o los hijos de lo que los hijos que heredaron de los papás que fundaron la empresa a los que están a cargo o este gente que está arriba y que tiene una responsabilidad muy alta cuando es bien fácil es como un switch on on o si está prendido o apagado tú platicas con ellos y te la compran y dice oye estoy entiendo de qué se trata sé que es riesgoso sé que voy a hacer muchas cosas pero me interesa estoy convencido de lo que me estás diciendo y hay otros que te dicen no eso pues eso no funciona eso tal vez solamente en Japón porque los japoneses son así y este y entonces para convencer la parte de director la parte de hasta arriba o sí o no pero si es fácil convencer a la parte de abajo es súper fácil Ricardo porque si tú en lugar de acercarte como un consultor que yo nada más hablo con el gerente o con el supervisor si tú te acercas a la gente piso y platicas con ellos y mira que es fácil porque nunca sabe cuando yo llego a las empresas pues no saben que soy consultor ni a qué vengo les empiezo a platicar a hacer bromas de su trabajo y preguntarles y la gente se descose dando sugerencias y opiniones la gente de abajo se acerca entonces la gente de abajo a la hora que empieza a ver cambios en los cuales los involucras a ellos les preguntas comentarios de ellos se aplican en lo que estás haciendo dicen oye pues que padre este movimiento es nuevo yo he estado en muchas pláticas donde los operadores dicen es la primera vez que me invitan a un curso de este tipo donde puedo opinar y podemos hacer cosas la capa de abajo es muy fácil también convencerla y que ellos como están en su lugar de trabajo empiezan a ver los cambios ipso facto la capa de en medio es la más difícil y la capa de en medio dependiendo la empresa puede ser muy gruesa o muy delgada pero la parte de en medio es la difícil porque muchos no están convencidos de lo que el director quiere hacer a lo mejor el director no les ha dicho no les ha explicado etcétera a lo mejor muchos dicen el director está loco les digo yo yo le tengo respeto porque si no me corren y no tengo que ir a otra empresa pero está loco lo que está diciendo las cosas que están proponiendo no son ciertas no son correctas no están dispuestos a decir oye no no entendí a ver explícame por qué me estás diciendo eso y otros dicen a ver compadre espérame yo ya tengo muchos años de estar en esta empresa talachando y trabajando tengo mi manera de hacer las cosas y más o menos tengo buenos resultados y vienes tú a cambiar el estatus quo qué te pasa y además con ideas tan raras y tan locas entonces hay muchos que te dan resistencia abierta donde tú puedes abrir ver y dicen a ver convénzame o explícame o dime por qué es fácil más fácil trabajar con ellos porque de una manera cooperativa empiezas a explicarle pero hay otros que te dicen que sí y no lo hacen al contrario te meten el pie y te bloquean y hacen cosas negativas entonces yo le diría a los directores generales mi experiencia personal en las empresas que yo dirigí y en las que ahorita veo la capa del medio es la más complicada que puede empezar desde el supervisor hasta los gerentes y es ahí donde hay que trabajar yo creo que hay que explicarle a la gente que estas yo lo insisto mucho esto no fue inventado en el MIT en Harvard o en Boston esto fue inventado en una línea de producción real con problemas reales con gente real que no creó la metodología y luego vio cómo la aplicaba sino viendo problemas y necesidades en piso se volvieron creativos y como ellos dicen intentaron de una y otra y otra y otra manera hasta que le encontraron por dónde y le salió correcto ahora pero si te has encontrado empresas donde algunos directores piensan que bueno eso no es un tema mío eso es un tema de manufactura y pues si te apoyo no soy no sé soy el de RH o soy el de cobranza o el de crédito lo que sea pues sí sí ayudo pero no le entiendo o sea no lo ven en sus áreas eso pasa o no sí pasa y muy frecuentemente no este por ejemplo cuando hacemos un mapa de valor un value stream map donde tocamos todas las áreas y puntualizamos cuáles son los problemas en algunas áreas inmediatamente hay gente molesta gente lastimada este me ha tocado empresas donde llegan los muchachos en el equipo de value stream map y dicen miren muchachos los felicito porque están ustedes haciendo este trabajo el value stream map en toda la empresa pero saben que en mi área no hay problemas y aquí no se meta entonces sí es muy común Ricardo porque y es natural es como es natural en ser humano porque tienes inseguridad o sea oye yo tengo un paradigma de mi trabajo de mi forma de hacer las cosas que me ha dado más o menos buenos resultados en la vida y por qué tengo que cambiar o sea por qué tengo que dejar de hacer lo que hago y aplicar las ideas de un tipo que viene a decir ahora sí que cosas contraintuitivas ¿no? entonces sí, sí hay sí hay y este no te puedo decir que de alguna área específica yo he encontrado gente en muchas áreas que son propositivos y no están en producción y he encontrado gente en producción que son los primeros que se atraviesan en medio pero yo creo que esto esto Ricardo es una filosofía y es una forma de hacer las cosas nadie ha creado en toda la historia del mundo productivo un sistema como el de Toyota no hay ahorita una alternativa que tú me digas oye está tal alternativa en tal país con tal sistema no existe y además tan simple es que a la hora que lo entiendes en su totalidad dices es que más simple no puede ser y este no hay ningún sistema no hay ningún no hay ninguna empresa no hay ningún país que desarrolle un sistema como el de Toyota y Toyota sigue avanzando y compañías grandes como Boeing como Porsche como muchísimas empresas cada vez voltean más los ojos y dicen bueno ¿de qué se trata? ¿por qué tienen tanto éxito ellos? tú sabes la fábrica más grande del mundo de automóviles es Toyota los vehículos fabricados por Toyota son los mejor rankeados en todo el mundo en cuanto a la familia de automóviles a la que se refiere hay una revista en Estados Unidos que se llama Consumer Report que en abril lo dedica a comparar autos vendidos en Estados Unidos yo les sugiero a la gente interesada que compre esa revista y que vea las evaluaciones que ellos hacen y se van a dar cuenta que Toyota está en los rubros arriba Toyota por ejemplo no participa en Fórmula 1 Toyota pero vean voltea a ver qué hace Toyota Toyota trabaja en el rally Dakar París Dakar en los rallies pero lo más interesante es que no son coches especiales son coches que sacan de la línea de producción el Yaris en los ¿cómo se llama? en los rallies pequeños es el número uno este a la ¿cómo se llama? la Lionel Cruz que es su su camioneta sub de lujo le ponen unas tranquizas en el París Dakar pero ¿para qué? ¿para ganar? ¡No! todo eso es su su laboratorio real físico para llevar todo eso a los carros que venden al público entonces es interesantísimo ver como una compañía a ellos no les interesa como en la Fórmula 1 que Mercedes-Benz que no, no dicen ¿qué cosas podemos obtener de estos laboratorios vivos de 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 extremas situaciones para aplicar en los vehículos que le vamos a vender a cualquier hijo de vecino en el país donde se encuentra eso es muy interesante esa esa visión que tiene Toyota ¿no? entonces perdón me fui un poquito del tema pero te digo sí desgraciadamente no hay áreas buenas y áreas malas áreas proclives a a a negarse sino yo te diría personas y yo invito a las personas que nos están escuchando sean abiertas sean humildes dense cuenta que hay alguien que hace las cosas mejor que nosotros y en lugar de de denostarlo pues acercarnos a preguntarle ¿qué estás haciendo y por qué lo haces? ¿por qué tienes tanto éxito? y eso es digo yo pues ya estoy en otra etapa en la vida para todos los jovenazos mientras más o sea yo siempre que busqué una persona para ocupar un puesto directivo siempre busqué a la gente con actitud positiva gente que decía pues mire eso no sé no lo he visto pero enséñenme yo quiero aprender y quiero trabajar y eso les va a dar éxito a todas las personas que estén en la empresa donde estén y en el nivel donde estén era un poco mi siguiente pregunta de hecho tú como director ¿cómo logras el compromiso y el trabajo en equipo de todas las partes puede ser para Lynn o puede ser para otro tema estratégico porque nos preguntan siempre o sea ¿cómo le hago para convencer o lograr el engagement como dicen en inglés tú tu experiencia ¿cómo le hacías? mira yo creo y eso lo aprendí yo como carrito chocador ¿verdad? no es porque lo haya aprendido por la sapiencia y la inteligencia sino como carrito chocador regándola muchas veces teniendo amargas experiencias yo me di cuenta que cuando tú eres el director eres el líder y la gente te puede seguir por dos cosas porque no me queda de otra y necesito ganar mi sueldo para llevarlo a mi casa o porque este cuate dice cosas interesantes y se mete con nosotros al piso de producción vemos que hay mejoras nos toma en cuenta nos escucha y además pues gano mi sueldo ¿verdad? entonces la pregunta sería ¿de qué tipo quieres ser? el ser líder no es por imposición o por un mail de recursos humanos a toda la gente sino el líder el líder se lo gana y podemos ver desgraciadamente en el ejército en la guerra ¿cuáles son los líderes más impactantes? aquellos que se van hacia la base del ejército de los soldados rasos y caminan con ellos en la línea de combate entonces yo creo que es bien importante que si el líder dice algo en primer lugar sepa qué diantres está diciendo que esté convencido que si alguien te pregunta le puedas explicar las cosas obviamente no es tu papel dar cursos a toda la gente en tu empresa pero si alguien se acerca y te pregunta oiga ¿y por qué estamos haciendo esto? tengas la capacidad de explicarle por qué y además a la hora que vas a arrancar un proyecto una línea de producción te bajas al piso no los dejas ahí solos y después dos semanas después vas a regañarlos o a felicitarlos sino vas y estás presente y cuando hay los errores los problemas porque no siempre las cosas salen bien hay que dar un paso atrás y volver a agarrar vuelo para cambiar las cosas que ellos sientan que su líder está ahí y que si hay una regada o sea si todo salió bien es el director si todo salió mal yo tengo la culpa debe ser exactamente al revés muchachos si todo salió bien es gracias por ustedes por las ganas que le echaron porque además de producir y sacar su cuota que tienen ustedes como operadores están echando ganas para modificar su línea de producción están haciendo cosas diferentes y si algo sale mal pues yo soy el responsable porque no vi a quien estaba acercando o no vi cuáles recursos necesitaban mira hay dos cosas muy importantes que yo aprendí últimamente Ricardo que son interesantes en esto de la implementación del INE hay dos cosas que en ningún lugar está escrito porque no no era necesario escribirlo pero son dos ideas impactantes para mí de el desarrollo del sistema de producción Toyota la primera es como te digo la visión era acumulada para fabricar automóviles lo más rápido posible para mi cliente pero Toyota partió de la base de una línea de ensamble de automóviles en flujo continuo su punto de partida fue una línea de ensamble Ricardo y esa línea de ensamble tenía una capacidad limitada al día ya sea física o que ellos decidieron fabricar tantos autos al día entonces dijeron basándonos en móviles al día voy a encontrar como el resto de la fabricación hacia atrás aguas arriba como ellos le llaman como le hago para adaptar toda la fabricación a que fabrique la misma cantidad de lo que necesito en la línea de ensamble lo que se llama nivelación y como le hago para que hagan las suspensiones los motores las cajas de velocidades que necesito para ensamblar el vehículo que me llegue exactamente cuando yo lo necesito y eso se llama sincronización te lo comento porque en la mayoría de las empresas no hay líneas de flujo continuo yo voy a todas las empresas a las que voy todas son procesos dispersos por todos lados de la planta y llevas el producto de aquí para allá y de allá te lo mueves para acá etcétera etcétera entonces esa base que existe por ejemplo de Toyota en el que pudieron implantar por ejemplo el Kanban súper rápido en las empresas que nosotros tenemos no se da y nadie te lo dice y entonces tú dices bueno pues vamos a aplicar un esmeraquillo un poco no no espérame compadre tienes que tener un flujo continuo para empezar para poder aplicar el resto y ahí es donde como decimos vulgarmente la puerquita torció el rabo porque a la hora que tú le dices al director oye dame la línea de producción porque hay que mover las máquinas a veces no lo ven entonces digamos que un punto muy importante que la gente no sabe y que la mayoría de los consultores no dicen espérame Toyota desarrolló todo esto partiendo de la base de una línea de flujo continuo de ensamble de automóviles entonces si queremos aplicar las cosas tenemos que empezar a ver cómo le puedo hacer para tener flujo continuo en la producción para que las herramientas que apliquemos den su resultado si no tú lo vas a ver yo tengo muchas empresas a las que voy y el director de finanzas me dice oye Roberto hasta el cepillo del IN tengo 5 años metiéndolo aquí y yo no veo el regreso del dinero a la caja de la empresa entonces es un punto importante y otro punto muy importante que tampoco nadie te dice ni está escrito en los libros y cuando tú lees empiezas a darte cuenta y a percibir yo por ejemplo te preguntaría ¿qué departamento crees tú Ricardo que fue el que desarrolló las herramientas Lean ¿qué departamento se te ocurre que fue el que tomó el liderazgo para desarrollar las herramientas Lean en Toyota ¿cuál se te ocurre a ti que sería? ¿la ingeniería industrial o mantenimiento? esa sería la respuesta clásica yo lo hubiera dicho también ¿sabes quién fue el departamento que lideró esto? control de producción los ingenieros que salieron a desarrollar las herramientas Lean dependían del área de control de producción Susumura que es uno de los realmente creadores de todas las herramientas Lean porque ahí Shiono lo comisionó a hacer un link entre la línea de ensamble y la línea de fabricación previa de direcciones motores suspensiones él te platica todas las peripecias que tuvieron ¿por qué te digo esto? porque la visión de control de producción no es hagan los autos lo más eficientemente posibles o que esté ergonómicamente bien obviamente eso lo tienes que hacer pero la visión de ellos era cómo vamos a crear un sistema en el cual podemos fabricar lo que el cliente nos está pidiendo y esos son dos puntos de vista hay empresas a las que voy Ricardo y el departamento de control de producción o programación de producción como quieras llamarle no existe es el de producción o el de finanzas el que decide la producción estos dos son puntos bien importantes que debemos nosotros entender y darnos cuenta de que es parte de una filosofía que en ningún lugar está escrita pero que si no tienes esa visión realmente no lo vas a poder desarrollar entonces también podríamos decir en tu respuesta que el compromiso no además es échenle ganas y yo les ayudo sino si hay que mover las máquinas hay que moverlas y si hay que invertir para generar este elemento que es el de flujo continuo pues como decimos también no son enchiladas y entonces ahí el único que puede decidir y defenderte frente a los accionistas pues son los directores entonces ahí es donde es parte de ese compromiso es el director ahora fíjate déjame hacerte un ejemplo de exactamente lo que tú estás diciendo hace un tiempo estuve en una fábrica en Ocotlán de muebles y le dije al director oye tenemos que hacer flujo continuo necesito que me des un área libre para cambiar las máquinas me dice no pues cómo vas a hacer eso y cómo voy a producirlo tú no te preocupes pero quién lo va a hacer yo yo voy a estar parado contigo tú vas a estar conmigo abajo y vamos a mover las máquinas y así a tiros y tirones y medio renuente el señor lo hizo ya que vio el resultado pues sí de aquí es esto entonces eso es lo que tu gente tiene que ver eso es lo que la gente tiene que ver o sea si el director me está tirando un rollo el director está parado aquí conmigo en la línea de producción incluso moviendo y empujando las máquinas ¿a poco le voy a decir yo que no? y ahí es contigo que el de abajo se conecta inmediatamente con el de arriba y los del medio se quedan diciendo que no es posible bueno perdón pero es parte del show oye y una pregunta que me atrevo a hacerla porque tú sí eres un experto ¿no? gracias ¿cómo le hace un área puede ser de mejora continua de excelencia de Lean el nombre es lo de menos pero ¿cómo se puede hacer un cálculo de un presupuesto para un sistema Lean o un proyecto Lean ¿cómo lo puedes negociar para arriba? porque a veces no es fácil ¿no? o sea y acabas tomando cursos y haciendo proyectos pero no aterrizas el sistema como lo platica ¿hay maneras o cómo se debería de hacer eso? mira es es una pregunta difícil te voy a explicar porque tiene varias aristas haz de cuenta por ejemplo cuando yo estuve en en Soleto Flextronics que yo fui el director este teníamos unas ventas de mil millones de dólares al año un billón de dólares ¿sabes cuál era mi presupuesto de Lean? cero pesos cero centavos entonces uno hubiera dicho si no tengo presupuesto pues no hago nada ahí se acaba pero aquí lo interesante es que la gente estaba contagiada del virus de Lean y la gente sabía que cualquier proyecto de Lean tenía que redundar en resultados financieros para la empresa entonces la verdad es que yo venían conmigo y me dijeron oye Roberto queremos hacer este proyecto a ver a ver jovenazos ¿cuánto le vamos a ahorrar a la compañía o cuánto va a ser el incremento de utilidad que vayamos a tener? y además jóvenes tiene que ser en un retorno de unos tres meses que es el tiempo que transcurre entre que yo tengo que presentar estados financieros al corporativo en Estados Unidos y si no tenemos ese regreso ese retorno de la inversión pues está difícil ¿verdad? porque me van a decir ¿dónde está ese dinero? ¿qué hiciste con él? si nosotros hacemos las mejoras las implementamos nos preocupamos de que realmente den lo que tienen que dar vamos a recuperar ese dinero y vamos a poder tener un guardadito por ahí para seguir haciendo mejoras es un poco difícil yo le diría a las empresas que quieren hacer esto Ricardo que no tanto vean oye ¿cuál es el presupuesto en lo que nos vayamos a ahorrar? yo le digo a la gente contrata una persona que tiempo completo esté como LIM como jefe de LIM no necesita ser gerente no necesita ser director no necesita tener mejor que no tenga ni maestría ni doctorado que sea un chavo fresco que tenga muchas ganas de aprender y que esté dispuesto constantemente en su mente desarrollar proyectos de mejora como caminando el piso con la gente de piso viendo dónde están las necesidades para poder hacer mejoras en la empresa que van a tener un resultado hacer un presupuesto está muy difícil porque te digo para hacer un presupuesto tú dirías pues voy a hacer esto y 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 los ahorros esperados son tanto pero si tú tienes una empresa viva en LIM esto se está moviendo constantemente Ricardo se supone que todas las áreas tienen que mejorar continuamente te voy a dar un ejemplo normalmente en las líneas de producción están las hojas estándares donde están establecidos los estándares de trabajo cómo tiene que hacerse el trabajo etcétera Taishi Ono recorría el piso y revisaba los estándares de trabajo de las líneas de producción y si veía una hoja estándar con una fecha más antigua que un mes le decía el supervisor si la próxima vez que venga esa hoja tiene más de un mes de antigüedad ahí no te voy a pagar tu sueldo el mensaje era señor supervisor una de sus principales preocupaciones debe estar motivar a su línea usted motivar a su línea con sus operadores a generar mejoras en su línea de producción entonces yo si me es difícil darte una respuesta a esa pregunta yo más bien diría que el director tiene que tener una mente un poco más amplia de tratar de desplegar estos conocimientos y esta filosofía en todos los áreas de trabajo y que cada uno de los supervisores en el área de trabajo aunque sea administrativa tiene la obligación de presentar un proyecto lean que aporte resultados financieros a la empresa cuando yo fui director Ricardo yo le pedí a mis directores que hicieran proyectos lean y yo veía que pues como que no había sí sí Roberto claro que sí lo que tú digas pero la verdad es que no lo hacían hasta que un día dije bueno pues yo soy el director general y me voy a volver un poco autócrata en esta manera y lo que les dije es bueno pues de sus estados resultados o sea de la evaluación anual que hago de ustedes a partir de ahora el 20% se refiere a lean y lo que vamos a medir en lean es cuántos proyectos tienes cuánto dinero has ahorrado cuánta gente ha sido entrenada en tu área cuántos proyectos de mejora tienes etcétera entonces pues como era parte de su evaluación personal que afectaba directamente a su cartera pues empezaron a tener mucho más interés en que este proceso de mejorar es una parte de romper una cultura este Ricardo tengo una empresa en la que estoy dando consultoría y me decían bueno es que el presupuesto este nos lo autorizaron hasta el año que entré le digo a ver ustedes tuvieron un director de otro país que estuvo aquí que fue el que me contrató la primera vez entonces si ustedes están sentados haciendo un presupuesto esperando que se los regresen porque mejor no van con el lean leader de su línea de producción que fue entrenado en esto y le dicen queremos que nos hagas un reporte de todos los proyectos lean que se han hecho en este tiempo y que nos digas cuánto dinero se ha ahorrado o cuánto hemos ganado más a través de esto y esa es la tarjeta de presentación de si miren el año pasado sin presupuesto vean lo que hicimos y entonces lo que queremos hacer es así como están estos resultados de lo que hicimos nosotros queremos que nos den la autorización de mover nuestro dinero sin que necesidad necesariamente esté ligado a la aprobación o no de un presupuesto yo sé que es difícil esta mentalidad pero yo creo que es la más adecuada Ricardo y tienes que tener el compromiso del mero mero ¿no? del lead del director porque si no no es correo y luego nos preguntan y déjame decirte algo perdón no estamos acostumbrados Ricardo y es algo que yo trabajo mucho con la empresa no estamos acostumbrados a manejar dinero yo le pregunto a las empresas oye los operadores les enseñan los tautos de resultados vamos ¿cómo crees? no espérame no le vas a presentar todos los tautos de resultados pero les vas a presentar ciertos métricos que son importantes por ejemplo de scrap ¿cuánto se perdió al año? muchachos si podemos encontrar medidas correctivas y no sacar scrap nos vamos a ahorrar un montón de lana y el reparto de utilidades va a ser mejor entonces yo les digo tienen que enseñar es que los operadores no entienden de dinero no me vengas con eso todos reciben un sueldo mensual y lo tienen que administrar ¿cuánto va para la escuela? ¿cuánto va para los camiones? ¿cuánto para el súper? etcétera saben muy bien administrar su dinero si tú les enseñas el presupuesto de tu compañía y dónde van los resultados y les dices oye gracias a ustedes mejoramos esto o desgraciadamente esta área la descuidamos si tenemos un scrap de tanto que le costó a la empresa tantos millones de pesos la gente está aprende a hacer esto yo le digo a muchos líderes Lean y a otros gerentes de las áreas a tu jefe a tu director general lo que le preguntan es solamente una línea del estado de resultados al fondo y se llama bottom line la utilidad neta si tú llegas con tu director y le presentas un proyecto que no está calculado financieramente le estás colgando el chango a tu director de que tiene que calcular financieramente tu proyecto para poderlo presentar a sus jefes entonces va a tener que dejar su trabajo o trae changos colgados de toda la compañía para hacer presupuesto tienen que aprender a hacer presupuesto de que si va a hacer un caicene cuánto le está costando ahorita a la compañía cuánto le vamos a ahorrar yo te apuesto que si tú vas con tu director general y le presentas el resultado financiero de tu proyecto de mejora vas a ver que va a tener muy rápida realización porque no implica un presupuesto especial que tenemos que aprobar para hacerlo si le implica un proyecto que en tres o cuatro meses se va a pagar solo lo ves en ciclos más cortos si pero hay que enseñar a la gente hay que enseñar que es su obligación hacerlo si porque si no también saturas a las áreas en su caso o a las áreas de finanzas o a las áreas de control de medición bueno la de los dashboards y entonces vuelve a una tarea de un tercero el estar tratando de ver ese impacto pero bueno aprovechando esta respuesta o a ver déjame decirte algo o mandas al financiero con una espada de pago al piso de producción donde no entiende nada de lo que están haciendo entonces aquí debe ser conjunto a ver jálate al financiero que trabaje con nosotros que entienda lo que estamos haciendo yo le doy los números de producción el financiero los traduce en pesos centavos ya estamos es correcto sí ahora a mí obviamente eso se puede aplicar en todas las áreas tanto de producción como de servicio logística distribución etcétera compras y demás pero este contablemente existen los que pues hoy por la naturaleza de las empresas se llaman centros de costos o sea las fábricas porque no venden realmente el rubro de ventas no es un rubro que se controle por parte de una unidad de producción y luego tienes las áreas de ventas que ellos pues en realidad sí son los que se cargan las medallas de lo que serían los centros de utilidades cómo cómo se mide el impacto del lean en en un centro de costos bueno y la segunda sería ya en un centro de ventas porque los de ventas venden un chorro pues la eficiencia a veces no se mide y en el caso de las fábricas sí logras hacer ahorros pero no necesariamente es dinero que se que le entra a la caja registradora de la fábrica esa diferencia es complicada el que está en ventas yo siempre digo te invita luego a un restaurante a comer y el de la fábrica te invita a la cafetería de la fábrica porque es donde donde está sus cosas así es cómo cómo no qué nos recomiendas a los que estamos en centros de costos medir el impacto y a los que están en centros pues sí que si tienen ingresos centros de utilidad mira aquí Ricardo viene un poco otra vez el problema de cambio de mentalidad y a mí me tocó personalmente vivirlo cuando yo estuve en Solectron éramos centros de costos y era un desastre había objetivos por área cada director tenía sus objetivos había directores que se llevaban mucha lana y habíamos los directores de producción que no ganábamos nada nos llevamos al contrario una cierta de inventadas pero nos dimos cuenta que eso no iba a llevar a la empresa al éxito entonces Solectron empezó a trabajar de esa manera y yo después lo conservé para toda mi vida restante como director sabes que aquí en la empresa a todos los directores se les da el mismo porcentaje o no se les da nada y los resultados de toda la empresa son estos o sea los métricos que vamos a medir es utilidad neta scrap desperdicio retrabajo etcétera etcétera en ventas 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 vende un montón te da un pronóstico lo fabricas y luego los carros no se vendieron es que el mercado no los compró pero ya están fabricados es que los de fabricación los hicieron o a veces venden algo que no se puede fabricar y todos los de producción tienen la culpa cuando tú le dices al de ventas sabe que tú y el de producción van a recibir el mismo incentivo al final del año dependiendo de cuántos automóviles vendimos y cumpliéndole al cliente lo que está pidiendo y cuál fue el resultado financiero total de la operación entonces el de ventas está muy preocupado a entender qué es lo que pasa en piso de producción y el de piso de producción empieza a preocuparse de ver qué realmente es lo que quiere el cliente entonces es parte del paradigma que tenemos que romper Ricardo de verdad en el que tenemos que ver a la empresa como un todo y hay distintos departamentos unos a otros que se ayudan a un cumplimiento cuál es el cumplimiento satisfacción del cliente mientras más clientes te compren mientras más clientes estén satisfechos quiere decir que tus ventas van a aumentar y te van a recomendar yo ahora ya me sale un ejercicio natural cada vez que veo una película en la televisión me fico cuántos carros toyotas hay y es impresionante desde animal planet en los carros que están en los safaris hasta nueva york los taxistas que traen toyotas es impresionante que quiere decir que esa compañía está comprometida a todas las áreas a realmente al objetivo final de un negocio que es cumplir al cliente lo que necesita con calidad y con precio entonces es muy importante empezar a cambiar nuestra visión y decir bueno a ver de qué manera o sea si fabricamos autos y se quedaron pues es de todos la culpa los pronósticos ya sabemos que tienen dos características uno siempre fallan y dos permanentemente están cambiando entonces determinar tu producción por un pronóstico es la peor aberración que puedes hacer entonces tienes que observar el mercado lo que te está comprando y hacer transformar tu línea de manufactura de manera tal que le puedas entregar al cliente lo más rápido posible como tú sabes en toyota a ti te entregan tu carro en japón en 10 días después de haber colocado tu pedido tal como lo pediste te lo fabrican y te lo entregan es que son japoneses no señor es que tienen toda una filosofía de trabajo en lo que el cliente está primero y cualquier cosa que hagas en cualquier área si tú eres si tú tienes buenos números en un área pero esas áreas están generando un costo a la compañía no están cumpliendo el compromiso si ventas se está vendiendo en teoría pero los carros no se pues no es un objetivo se van a quedar en las agencias como todas las agencias de autos de Estados Unidos entonces si es importante entender que todos tenemos que jalar para el mismo lado todos tenemos que ser medidos bajo la misma regla y tenemos que estar dispuestos a ayudarnos unos a otros y yo pongo ahorita a colación un punto derivado de esta misma pandemia coloquialmente todo el mundo dice ahorita bueno es que se rompieron las cadenas de suministro y es cierto o sea han subido los costos de transportación los containers todo porque ahora pues ya no es nada más tu fábrica o tu empresa de servicio ¿verdad? tienes que estar viendo toda la parte de cadena de suministro de entrada que se rompieron muchas cadenas ¿no? si dependías de insumos de Asia de acá ¿no? y toda la cadena después de distribución y lo que dices es cierto porque las empresas las fábricas también se defienden y dicen no pues yo aquí tengo mis métricos yo sí estoy cumpliendo y los burros son los de compras bueno si no se trata de ver quién es el burro es lo que entiendo ¿no? es decir tenemos que estar viendo siempre si estamos o no estamos vendiendo y estamos dándonos el costo el tiempo nivel de servicio entre otros mira qué interesante ¿por qué hoy en día por ejemplo Toyota sus ventas han bajado tan poquito si está en la misma pandemia a todo el mundo y le faltan un montón de cosas lo que pasa es que ellos empezaron de adentro hacia afuera con esta filosofía contagiaron a sus proveedores y les enseñaron cómo y los ayudaron a hacerlo y entonces oye pues si hay pandemia o no hay pandemia pues no importa ¿verdad? Ricardo Girata quiere un automóvil con estas características pues yo sé que lo tengo que fabricar en este momento para que le llegue a él la suspensión que yo armo ¿cuándo le va a llegar? tal vez tres días después bajo una estricta programación apegada a los requerimientos de los clientes si estuviéramos con esa visión nuestros inventarios de producto terminado aunque sea un producto intermedio que surtimos a otro cliente serían mucho menores si pudiéramos hablar el mismo idioma y decirle a mi cliente pues aunque yo no sea tier one yo soy tier two si mi cliente me habla la neta y supiera mi cliente oye ¿cuánto es lo que la línea de producción de ensamble final de Ford por ejemplo puede hacer diario? entonces yo sé cuánto tendría que hacer diario entonces en lugar de estar fabricando inventarios y guardarlos para ver qué me pide Ford tal vez yo tendría una línea mucho más eficiente para diariamente ver lo que se fabricó ayer en Ford y reponerlo inmediatamente en mi línea de producción y tener un pequeño supermercado un Oxxo por ejemplo de partes automotrices que le entrego al tier one que va a consumir para entregarle al cliente o sea si nos encadenamos a lo largo de toda la cadena de suministro del supply chain y pensamos de esa manera estaríamos mucho mejor y estos impactos si nos pegarían pero no tanto lo que pasa es que ahorita uno que no está metido en esta onda deja de fabricar y trastoca completamente la cadena el supply chain de un proveedor y perdón que yo también comenté pero dentro de no por favor digo aquí qué bueno que lo complementas pero aquí lo que tú mencionas el INN no es nada más una caja de herramientas porque si así fuera entonces donde están todas las herramientas y los modelos de compras que son un callo son un dolor de muelas para las empresas simplemente ver cómo piden cada cuándo piden cuáles son sus puntos de reorden y eso si depende de proveedores internacionales las empresas hoy se están dando cuenta que no sabían comprar y un consultor típico del INN no sabe nada de compras entonces tiene que empezar tiene que ver sumar como tú dices a toda la organización para que cada quien desde los procesos que controla pues los vaya orientando y alineando y como bien mencionaste desde el inicio a satisfacer las necesidades del mercado y yo creo que eso y no hablamos de si es coche azul o verde digo eso son características pero si cuántos quiere dónde los quiere a cuándo se los voy a entregar a qué costo en qué característica esta es la filosofía real del INN oye ya se nos fue bien rápido el tiempo seguramente mira si me dejas comentar algo de lo que estás diciendo mira el departamento el comprador ¿qué hace el pobre comprador? el comprador lo meten en un MRP que le dice este es tu máximo este es tu mínimo y este es tu gatillo lo pasas hacia abajo inmediatamente colocas una orden para reponer el material él no tiene ni idea ni la más remota de lo que ocurre en el piso ¿qué pasaría si metemos un comprador y le explicamos cómo trabaja la línea de producción? ¿sabes qué? esta línea de producción y además otro métrico con el que lo medimos es vas a presionar a tu proveedor para que te baje el precio ese es el métrico estuve en una consultoría en una empresa no te digo el nombre que fabrica una bebida alcohólica y el de compras logró bajar el precio de la botella 3 o 4 centavos las palmas para él ¿qué pasó en producción? empezaron a romperse todas las botellas porque no cabían en las líneas de producción él aflojó las restricciones los estándares consiguió un precio lo felicitaron y en la línea de producción se armó la broca y se fueron contra producción le dije ustedes han traído alguna vez al comprador a la línea y le han demostrado lo que pasa pero ¿qué dice el comprador? oye es que a mí mi jefe me exigió una reducción de 3 centavos yo se la vi sí pero ¿a qué costo? le salió más caro a la empresa el caldo que las albóndigas si lo hubiéramos metido y le hubiéramos dicho oye ¿qué tolerancias te puedo dar? ¿qué tolerancias no te puedo dar? y además ¿qué es lo que le vamos a pedir al cliente en conjunto? hubiera sido más fácil si al comprador le dices mira el consumo diario de este producto es de tantos al día y hay estas variedades y yo te voy a pasar el programa de ejecución real de la línea de producción para que veas tú cómo se van moviendo los programas y a la hora que te llegue la señal del MRP de reponer materiales pues tú digas hoy sí lo pido o no lo pido porque si no se está moviendo como tú debes tienes un mínimo y un gatillo y lo jalas vas a meter un inventario producto que no se va a vender y los de producción ya lo sabían porque ya no está existiendo el pool que tiene el cliente de jalar el producto terminado entonces aquí lo interesante de Toyota es que todos trabajan como hermandad todos están metidos yo insisto mucho cuando hacemos los proyectos en las empresas de que haya operadores de que haya gente de compras de finanzas de recursos humanos de todos lados en ese proyecto de mejora de la línea y me dicen ¿y yo para qué tengo que ir a la línea? pues para que la entiendas porque todo lo que tú estás haciendo es un servicio a la línea de producción de la cual comes en la medida que entiendas más lo que pasa ahí estás más en disposición de tomar decisiones acertadas y esto que dices del comprador es bien válido Ricardo y lo puedes extrapolar a cualquiera una de las áreas de la empresa es lo mismo sí, sí, sí es exacto o sea RH es igual o sea reciben una petición de un nuevo puesto y lo buscan pero no han ido a la línea o si es una empresa de servicio no han ido ahí a dar servicio a ver cómo para entender ese perfil que les están pidiendo para el reclutamiento o sea la verdad es que pasa lo mismo y entonces el tiempo se alarga porque hay retrabajo sí te voy a dar un ejemplo que me pasó hace poquito en una compañía en la que estoy a una compañía le dicen oye fabricaste menos de la meta no estás cumpliendo el objetivo el gerente de producción dice oye es que me falta gente tengo rotación hay gente que se enferma hay gente que no viene hay gente que se va tengo rotación entonces me volteo con recursos humanos y a ver cuánta gente necesitas 30 recursos humanos cuántos traes ay pues pues estoy trayendo 15 por medio 15 entonces se me ocurrió algo que a todo mundo hasta el director le llamó la atención le dije a ver si hubieras tenido esas 30 agentes que te faltan cuánto producto más hubieras fabricado tanto ok cuánto hubieran vendido ustedes ese producto extra tanto hablamos de millones Ricardo a la hora que le dije a la directora de recursos humanos dada tu ineficiencia de traer o sea de no la mira a los 30 sino a los 60 tal vez tu ineficiencia de traer recursos humanos a la empresa le está ocasionando una pérdida de varios millones de pesos al mes a esta empresa entonces a la hora que los pones con dinero la gente dice ah caray este pues no nada más es sonrisita que no puede cumplir mi meta sino que estás impactando directamente a los resultados financieros del negocio no si si interesantísimo oye pues ya tenemos algunas preguntas este y muy interesantes por ahí nos nos felicitamos muchísima gente a ver tú si quieres házmelas tú si 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 este este por ahí dicen bueno también hay una Sergio Flores no es un ex directivo también de Chrysler pero ya está él vive en Estados Unidos él dice JD Powers también es una buena referencia importante para el tema de información sobre vehículos en el mercado americano obviamente tienen revista y todo porque tú mencionaste una bueno él dice también existe JD Powers y luego en YouTube nos están viendo y dice Alejandro Forconi por este tipo de revistas experiencias prácticas de alta calidad gracias por la generosidad de compartir un abrazo desde Argentina hasta allá muchas gracias a todos ustedes por allá después de la pandemia nos debes un asado Claudia Vidal dice oye siempre me han llamado la atención los temas de calidad y línea entre esto pero soy nueva en este tema he entrado a varios webinars y sin duda me apasiona yo quisiera si me dieran una mentoría la llamaría yo ¿no? que si con qué con qué curso especializado o algo podría yo empezar para pues hacerme también especialista en esto o bueno cumplir con mi pasión que es estos temas ¿tú qué opinas? pues Ricardo tú eres el que tienes toda la la palestra de la forma en que podemos ayudarle a ella a lo mejor si ustedes se acercan con ella y ven cuál es el mejor camino para ayudarle ¿no? sí es exacto digo ahí hay dos puntos de vista siempre ¿no? Roberto y lo sabes una vez es como si quieres crecer profesionalmente es una y si ya estás pensando en que si ya eres parte de una organización y quieres que se vaya al aterrizaje dentro de una organización pues ya no es nada más concursos y cosas sino tienes que ver también pues quién sí quién no quién contra quién y toda la parte que implica una intervención dentro de la empresa pero entramos en contacto contigo Claudia para eso yo te recomendaría entender bien qué quieren ¿no? un poquito qué quieres todo tenemos tres años de webinars sin costo en YouTube puedes empezar a seleccionarlos verlos ver qué tema y sin ninguna pena dinos qué tema no nos falta o te gustaría y nosotros vemos la manera de conseguir también a más y más amigos que nos ayuden a llenar ese espacio de temas que tú necesitas la verdad la verdad es que en todos los temas yo sí creo que tienes que no perder de vista el cliente o sea si hay algo que ha cambiado hoy es el bueno siempre va a cambiar en una crisis son las necesidades del mercado y como bien dijo Roberto de cada tal vez un comentario tendrías que entender bien la filosofía es decir si bien se ahorra dinero el dinero tal vez tal vez sí tal vez un comentario haya que ser en calidad dos cosas número uno número uno tienes que caminar tu piso la calidad simplemente en el proceso no en las auditorías entonces tienes que meterte al piso hablar con la gente ver cuáles son los problemas de calidad dónde surge el problema uno y ahora ahora sí la medida contraintuitiva tienes que tender a una calidad cero defectos y si se puede nada más que cuesta trabajo cero defectos seis sigma es demasiado como decía Taishi Ono si a ti si tú ahorraste toda tu vida para comprarte un carro nuevo y te tocó el seis sigma que es tres punto cuatro millones de partes de unión de defectivo si a ti te toca ese carro este te podrán explicar que tú estás dentro de la campana del seis sigma tú no vas a entender razones y lo que vas a hacer es echar pestes de ese automóvil y recomendarle a la gente que no lo compren sí 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 pero sí acércate si ya estás trabajando ve el piso y ve ve las diferentes problemas que tienen y no todos los problemas son necesariamente del tema de hoy es decir también las empresas tienen otros problemas y entonces a lo mejor te apasiona finanzas o te apasiona otro que puedes ir complementando con lo de calidad y línea dice muchas gracias Ángel Espinera por tus conocimientos valor y reconozco y honro tu dinamismo muchas gracias muchas bendiciones Miguel Martínez también muchas gracias nuestro amigo Héctor Arzola dice hola Roberto ¿qué papel ocupa la estructura organizacional el tipo de liderazgo los orientados a procesos o a visiones transversales la cultura la colaboración o trabajo en equipo para la búsqueda de la excelencia o estos resultados que tú dices mira la clave del éxito de Toyota es el ejemplo que Taishi Ono que fue el creador nos dio Taishi Ono no tenía oficina Taishi Ono estaba todo el día en el piso entonces este es un problema grave porque hay muchos gerentes una vez yo tuve un gerente de calidad que le dije oye fulano tenemos un problema serio en piso te voy a pedir que te metas dos semanas te la pasas allá no te voy a llamar a juntas ni nada y lacónicamente me respondió dice Roberto ya pasé muchos años en piso ahora tengo gente que hace eso entonces pues no lo voy a hacer evidentemente la estancia de él fue muy corta en la compañía ¿verdad? pero esto refleja lo que muchos gerentes piensan yo yo meterme al piso pues ¿qué crees que quién soy? y en realidad el que se mete a piso tiene éxito si viéramos no tengo la cantidad aquí pero los 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 reto a que busquen qué compañía en el mundo tiene más propuestas de mejora en este al año y se van a sorprender la cantidad de propuestas que Toyota hace por persona por persona porque ellos saben que su voz cuenta si no se puede aplicar algo inmediatamente se les explica la razón de por qué ahorita no hay dinero o va a ir un proyecto más importante se les explica mira yo le digo a la gente que yo aprendí a ser director cuando mis hijos crecieron Ricardo cuando estaban chiquitos yo les daba órdenes y los castigaba ya de grandes pues no les podía decir oye te me vas a recursos humanos recoge tu cheque y te vas entonces aprendí a darme cuenta que no era la gente la que se tenía que adaptar a mí a mi forma de pensar a mi forma de trabajar a mi forma de hacer las cosas si no era yo quien me tenía que adaptar a ellos si yo los había contratado porque había visto en ellos una destreza una habilidad especial y mi forma de ser no era exactamente la que él tenía pues el que tenía que cambiar era yo y si quería sacar todo ese potencial de esa persona yo tenía que adaptarme y es algo que sí les recomiendo primero no hay nadie más importante que nadie yo creo que el más importante y me lo enseñó Toyota es el operador y el empleado de oficina que hace las operaciones de oficina en su escritorio que paga un cheque que llama al comprador para pedir una cotización etcétera en el momento en que entendamos que ellos son la columna vertebral y que si facilitamos su trabajo este mejora vas a ver que la empresa va a cambiar el problema es que nos enseñaron este los organigramas jerárquicos donde el que está hasta arriba es el más hipocludo y no definitivamente no no es el que debe tener el compromiso y mover los recursos para que las cosas sucedan ¿no? David Luna qué gusto que estás aquí y nos haces un comentario dice Ricardo David Luna muy 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 Ricardo y Roberto como dicen ahí dice Dios los hace y ellos se juntan me imagino que te se refiere a nosotros los felicito y les envío un saludo siempre gusto escucharlos y más ahora bueno te mandamos un saludo muy caluroso también David sí David faltaba aquí ¿verdad? sí pero en esencia sí bueno regresando a las preguntas sí o sea el liderazgo y las estructuras que construyen las empresas pues claro que son parte del diagnóstico que se tiene que hacer pues para facilitar la intervención o de cualquier cosa en cualquier organización o sea sí claro que sí afectan pregunta una un anónimos atendi pues ponte un nombre hombre dice los retrabajos qué impacto tienen en el presupuesto o bueno los retrabajos qué impacto tienen en todo lo que hemos platicado hoy mira puedes tratarse muy cortito y no aburrirlos ¿verdad? qué pasa cuando se detecta que un producto está malo empezar a ver para en la línea de producción toda la gente que está aquí saquen todos los productos afuera ya tienes paro de línea costo de paro de línea costo de la gente los juntas tal vez en una tarima le pides a alguien que venga que venga con una traspaleta y se la lleve a otro lugar para que no se vaya a revolver con la producción dime cuánto cuesta eso tienes que pedir a alguien de control de producción que tome nota esos productos que están en retrabajo y esa persona va a tener que dedicar tiempo para ver cuándo los va a meter en la línea para retrabajar más el costo de volverlos a retrabajar tienes costos administrativos costo de paro de línea costo de transporte costo de almacenamiento me gustaría que hicieras un experimento en la empresa donde estás hicieras un cálculo de un paro de línea porque estuvo mal el producto y cuánto costó retrabajar ese es un ejemplo repite esto por la cantidad de productos que tú tienes que retrabajar en tu empresa y te vas a dar cuenta de lo que cuesta cuando yo empecé mi carrera en Solectron tenía una línea de ensamble de celulares arrancaban los celulares no estaba la tecnología tan tan depurada como es hoy en día y yo me acuerdo que a un fabricante a uno que vendía teléfonos antes no les llegó el nombre me dijo Roberto más, más, quiero más espérame están saliendo muchos defectuosos y la verdad es que no se me están juntando no los puedo diagnosticar para que tengan una idea fabricábamos en ese entonces hace unos 20 años 35 mil celulares diarios en la línea de producción 35 mil diarios y por este acumulamiento de productos se me juntaron 80 mil teléfonos celulares para retrabajar no es mucho son casi tres días de producción nada que no es mucho pero me costó ocho meses formar una línea de retrabajo aparte afuera de la línea de producción contratar personal y meter un experto para revisar cada uno de los teléfonos a ver qué tenía y repararlos cuando a lo mejor si en el momento que detectamos un problema hubiéramos parado la línea hubiéramos investigado cuál era la causa y lo hubiéramos corregido y hubiéramos evitado que muchos que venían atrás salieran mal entonces como me dijo una vez mi sensei y Sugai San me dijo tu fábrica es una fábrica de retrabajos me daba tanto coraje yo decía yo tengo que cambiar su mentalidad lo único que hace aquí es retrabajos yo no puedo que sacas productos buenos y esa es parte de la mentalidad que tenemos que cambiar los retrabajos es una deshonra para cualquier empresa cero efectos más el costo de oportunidad de las ventas que no salieron y de los niveles de servicio que no cumpliste si hay que calcular todo y luego si se te quedan en almacén y el cliente ya no te los quiere tomar y no son números complicados estimado anónimo la verdad es que es cuestión de sentarse con la gente que lo está haciendo y todo mundo se va a volver un fan porque no son números bonitos tiempos cuánto tiempo invirtieron cuántas y cuánto cuesta cada persona y eso cuesta oye estuvieron ahí guardados los productos el retrabajo tres meses cuál es el costo financiero si en lugar de haber tenido ahí el millón de pesos esperando retrabajo hubieras metido eso en la bolsa o en setes a lo mejor te hubieran dado algo aquí al contrario le perdiste son números muy sencillos no hay que complicarse sí no hay que complicarse dice Sandra dice trabajo en manufactura en una empresa de envasado de bebidas cada que le digo al director que implementemos la metodología que estamos platicando Toyota Lean o cualquiera que tenga que ver con enfoque a cliente y genera resultados me dice que no nos serviría porque no somos una empresa metalmecánica que todo pues está automatizado ¿cómo le respondería a usted a mi jefe? mira la verdad es que estas técnicas una vez que las entiendes las asimilas y forman parte de tu ADN las puedes aplicar en todos lados yo he estado en empresas yo he estado en beneficios de café en Nicaragua en El Salvador trepado en el cerro viendo las plantas de café ¿qué tiene que ver eso con metalmecánica? he estado en empresas que venten camiones tractocamiones y dan servicio de mantenimiento he estado en empresas comerciales he estado en muchos lados yo mismo a veces me sorprendo de todo lo que se puede hacer a veces yo con una empresa digo que no tengo experiencia aquí pero aplicando los principios sale esto ¿no? y es sorprendente ver como la gente a la hora que hace el efecto ¡ah! ya entendí y ellos mismos empiezan a hacer una realidad de esto entonces mira este Lynn no tiene nación lo inventaron los japoneses pero hay muchos ejemplos muy buenos alrededor de todo el mundo no tiene religión no tiene sexo no tiene edad no tiene este rama este productiva o administrativa lo importante por eso empecé este programa Ricardo diciéndote que es una filosofía no herramientas si tú quieres armar SMED en un taller de contadores en una oficina de contadores pues si lo podemos hacer y llegamos a eso pero no de primera ¿no? entonces en el momento que es una filosofía y yo entiendo cuál es el objetivo y cómo funcionan las herramientas para convertir eso en realidad te das cuenta que en todos lados es aplicable por ejemplo he estado en una empresa farmacéutica de aquí de Guadalajara que fabrican sueros esos que te tomas cuando estás malo del estómago fabrican cientos de miles de botellas diario podría compararse con la fábrica de jugos y ahí lo aplican y lo que hicieron los equipos de trabajo con el que yo estuve viendo es extraordinario la manera cuando un operador se mete y observa resuelve problemas que los grupos de ingeniería y de producción no pudieron resolver en cinco años democratizas y el conocimiento de ellos también pregunta Luis dice Luis Luis Eduardo ¿qué tan conveniente es apoyarse con bueno no nos dices Eduardo de qué nivel eres tú si eres el dueño o el director o qué eres pero bueno pero ¿qué tan conveniente es apoyarse con un estudiante tal vez de recién egresado de la ingeniería industrial a realizar un proyecto en piso de trabajar tal vez cien caicenes cien caicenes en seis meses mira este el caicén es una herramienta valiosísima que solamente te sirve una vez que tienes el contexto general del lean implementado si no no te sirve una vez estuve en una empresa llegaron mira este caicén que hicimos un smed padrísimo para esta máquina que padre y cuánto más produjeron nada ¿sabes por qué? porque el smed lo aplicaron en una máquina que no era cuello de botella ¿cuál fue el resultado? absolutamente ninguna entonces este hay un montón de conceptos que tenemos que entender para poder aplicar esto yo yo creo que si necesitamos consultores pero consultores buenos hay muchos consultores como sea chileo chingo de escritorio ¿verdad? que en su vida se han levantado y han ido al piso de producción entonces yo creo que es muy difícil que una empresa sin ayuda externa pueda entrar en el mundo de Lean de la manera adecuada pero tampoco hay que buscar un compa que sea el que cobre menos sino a ver cuáles ¿qué creen? yo les digo a mucha gente le digo a ver tu consultor dile de todo lo que te está ofreciendo etcétera dile que te diga cuántos proyectos él personalmente lideró en su vida y de los cuales su cuello estuvo de por medio si no funcionaba que te diga cuántos para ver si realmente es una persona que vivió esto en carne propia y es posible que te lleve a la implementación de eso con esa visión porque hay muchos que echan porras bien padre ¿verdad? hay muchos que en una empresa llego y me dice un tipo Roberto soy franco estoy viendo varios consultores me parece correcto y justo porque a mí yo quiero que si me contratas quiero que estés convencido de mi pregunta y los demás me dice uno ¿sabes qué? uno me hicieron la propuesta de hacer un análisis dentro de la empresa durante seis meses y luego un value stream up y luego tenemos que hacer pues es demasiado tiempo perdido si lo que queremos es implementar lean tenemos que implementar primero un cambio en la línea de producción y eso hay que hacerlo mañana entonces si es importante que tengan que cualquier tipo de consultoría no nada más de lean de lo que sea pues vean qué credenciales tiene la persona que lo está dando cuántas a cuántas empresas ha acompañado en procesos de cambio cuáles son los resultados de las empresas yo a veces incluso le digo a la gente te voy a dar los correos electrónicos de varios de mis clientes para que tú los contactes personalmente y les preguntes oye este Roberto Hernández qué chango es o qué onda con este cuate y no te sientas de ninguna manera comprometido conmigo si lo que tú ves o te dicen los directores de otra empresa te satisface y dices creo yo que ese es el consultor que necesito adelante me hablas y seguimos y si no búscate otro porque en realidad tú tienes que tener plena confianza en tu consultor porque tienes que hacer lo que el consultor te dice si no lo haces es tiempo y dinero perdido y eso tú y yo lo sabemos muy bien ¿verdad Ricardo? que decimos muchas veces hagan esto y aquello porque sabemos qué hay que hacer y hay 10 mil razones por las cuales no se aplica y entonces esto se hace mucho más lento y más difícil de mejorar sí yo creería que sí vale la pena darle la oportunidad a un estudiante pero como bien dices tiene que haber ya un sistema porque porque es una responsabilidad muy muy grande dársela a alguien nuevo muy grande la verdad yo creo que yo creo que este muchacho nuevo y yo lo pido cuando voy a las empresas tú lo sabes Ricardo yo siempre pido un muchacho que me acompañe porque cuando yo me vaya de la empresa él tiene que quedar él tiene que ser el consultor interno de todo este proceso de cambio pero hay que enseñarlo hay que entrenarlo hay que explicarle y yendo con uno pues es como si fuera el ahijado de uno ahí en la empresa le platica a uno le explica a uno y ve como la empresa poco a poco va avanzando pero sí sería muy cruel este muy desalmado contratar a alguien aventarle la responsabilidad y después de seis meses correrlo porque no hizo nada sobre todo sabiendo que el problema no son ellos sino es toda la estructura organizacional que está atrás de él si el mismo el mismo Luis Eduardo pregunta ¿qué herramienta de manufactura esbelta es la más adecuada para empezar a ahorrar dinero en una fábrica de muebles de madres? Otra vez déjame repetirte lo que dije hace rato Toyota empezó con una línea de producción en flujo continuo de ensamble de automóviles y de ahí se movió atrás hasta los hasta los proveedores para eso entonces yo creo que si realmente queremos entrarle al IN tenemos que pasar a partir de donde ellos partieron para poder hacer nada más que hacer ese cambio si necesitas a alguien que sepa porque si alguien va a llegar a parar y mover las máquinas se va a armar un reventón bien sabroso allá adentro pero sí hay un orden es como es como la escuela Ricardo ¿te acuerdas? oye pues tenemos ingeniería de diseño uno, dos y tres no puedes llevar tres si no llevaste el uno y hay ingeniería de control uno y dos si no llevaste el uno no puedes llevar el así es esta es una secuenciación si tú quieres llegar a armar ESMED en un entorno que es un caos material por todos lados el ESMED no se ve en ningún lado si tú armas un pocayoke en una estación de trabajo pero en la siguiente le das en la torre a la calidad pues no conseguiste ningún efecto tiene un orden y hay que seguirlo sí, sí, sí y bien lo dice una Elba que también nos hace comentarios dice bueno pues mientras exista al menos procesos pues también ayuda para poder implementar Lean o modelo Toyota pero pues también si no tienes bajo control tus procesos pues también no sabemos cuál es la prioridad no sabes dónde empezar y el palo de ciego no es quizá la mejor manera no existen herramientas maravillosas ya lo dijo Roberto al inicio porque esto que estamos hablando hoy no es una caja de herramienta es una filosofía directiva y una estrategia de negocio entonces habría que verlo desde esa perspectiva ¿no? Yo les digo mucho Ricardo yo no traigo una varita mágica yo no vengo a hacer así con la varita y cambiar su planta es más yo ignoro muchos de los procesos internos de su planta los voy a ir aprendiendo pero quien va a hacer el cambio son ustedes quienes tienen que entender de qué se trata son ustedes para que ustedes mismos hagan las propuestas a la velocidad que podemos ir dentro de la empresa y es sorprendente ver cuando los operadores que nosotros menospreciamos es que ni siquiera la secundaria terminó es sorprendente cuando entiende la capacidad de cambios que hacen una línea de producción que dices caramba en 10 años no se había movido un dedo aquí con un ejército de ingenieros industriales y estos chavos en 3 días hicieron un cambio radical de su línea de producción los mismos operadores de piso pero ellos tienen que entender de qué se trata sí, sí, sí y yo digo traigo a colación además también un ejemplo estábamos teniendo una reunión y dice el director es que en la operación no respetan los manuales y estaba un japonés y el japonés lo primerito que preguntó muy sutilmente el japonés preguntó ¿y quién hizo los manuales y las instrucciones de trabajo? porque si vienen de Japón seguramente los tradujo un intérprete o un traductor y esa traducción del japonés es la que tienen que aplicar los operadores mexicanos yo le recomendaría que le pregunte a los operadores mexicanos primero si le entienden esa traducción de los manuales de la otra planta y dos que los motive a que opinen de cómo ellos mejorarían esos manuales porque es la única manera en la que ellos van a poderlos respetar e inclusive estarlos mejorando periódicamente pero puede haber una razón del por qué no lo siguen y le faltó decir Ricardo que en Japón los manuales no los hizo el departamento de ingeniería sino los hicieron los operadores de piso entonces eso es bien diferente ¿verdad? todo el trabajo estandarizado y las hojas estándares que hay que preparar las tienen que preparar los operadores yo me río mucho porque les digo que por ejemplo en las auditorías le hizo este nueve mil eso y aquello eso y aquello sí usted agarra con los dedos en la puerta cada rato ¿por qué? porque quien hizo los procedimientos no es el que los hace entonces llega el auditor agarra el procedimiento ve lo que está haciendo el operador y dice oiga aquí tiene usted una desviación seria si le hubieran dicho al operador mira descríbeme yo escribo acá las desviaciones de hizo serían mínimas ¿verdad? pero otra vez pensamos que nuestros operadores como no terminaron la secundaria no tienen capacidad de pensar ni raciocinar que no son capaces de proponer propuestas adecuadas y estamos en un gravísimo error porque la fuente del conocimiento y el movimiento está ahí abajo y en México desgraciadamente es parte de el ejemplo que vimos en Estados Unidos pero si hoy lo piensas Estados Unidos perdió la mayor parte de su manufactura porque sus sindicatos se volvieron tan fuertes que limitaron a los operadores a hacer una o dos operaciones nada más en lugar de permitirles explotar todo el potencial que existe en el cerebro humano y déjame decirte algo Ricardo cuando yo me acerco a los operadores y les pregunto por soluciones te las dicen y tú no lo dices a boca abierta pero dices no se me ocurrió es tan simple o si cuate porque la gente piensa simple tú eres ingeniero y te deformaron el cerebro y tú no puedes creer que las cosas se resuelven simplemente tienes que pensar complicado pregúntale al operador y vas a ver que te da soluciones bien simples y Héctor Arzola dice Roberto ¿cómo debe evolucionar una empresa? ¿mediante la mejora continua o mediante el uso de prácticas y tecnologías de moda o tecnologías de punta? Mira es interesante el otro día estaba viendo un video de Toyota y cómo fabrican el Yaris en Japón y todo lo que es la parte de troquelado y soldadura y la parte de pintura está totalmente robotizado pero es sorprendente ver la parte en el ensamble final la cantidad de operadores que hay claro con un montón de ayudas que le ayudan a hacer su producto más fácil ¿por qué? porque una línea 100% robotizada de punta a punta hace automóviles idénticos todos no puedes hacer carros diferentes oye pues aquí quiero que le pongan este aditamento y aquí quiero que se lo quiten y aquí quiero que macocos y aquí no lo quiten y eso solamente lo puede hacer el ser humano si tú metes tecnología pues vas a fracasar y además vas a perder un titipuchal de dinero si tú empiezas a ver a la gente y empiezas a observar y a preguntarles y a mejorar el proceso manual y aplicar la tecnología donde es requerido donde el operador puede ser lastimado puede perder la vida le puedes causar algún daño físico si ahí inviertes y dejas la parte de genialidad y de iniciativa de improvisación del operador te vas a sorprender yo preferiría una planta llena de operadores con creatividad y con propuestas de mejoras que una planta 100% automatizada los japoneses utilizan en Toyota utilizan las computadoras en un MRP pero no para que les diga la computadora lo que ellos van a hacer sino ellos dicen a la computadora lo que van a hacer o sea el pedido del cliente y la computadora se dedica a distribuir la información a todas las áreas de proveedores para que manden su producto directamente a la línea de ensamble conforme a lo que se va requiriendo entonces uno cree estuve en una empresa en Querétaro que hacía partes troqueladas y estábamos avanzando muy padre en este proceso de las mejoras Lean y desgraciadamente a la cabeza el director que era un italiano no encontró mexicanos para ponerlos en la cabeza y trajo dos italianos mi experiencia sin querer generalizar las cosas es la gente que traen de otro país muchas veces no es la mejor porque la mejor tiene un puestazo en su país y de loco se viene afuera a otro país entonces se trajo a dos italianos que técnicamente eran increíbles pero eran unos pésimos gerentes y directores de empresas y eso se vino para abajo y llegó un proyecto de Tesla hicieron una fábrica 100% automatizada para hacer los productos de Tesla pero todo el resto de su fabricación que con gran esfuerzo los operadores habían hecho este curso y la implementación de las herramientas se vinieron al piso y yo pregunté bueno y por qué es que nos vamos a enfocar más en la tecnología que en estas herramientas de Lean entonces yo respeto mucho pero yo te puedo decir que la tecnología aplicada en un entorno de manufactura que funciona es un soporte y una ayuda pero tecnología aplicada en una empresa que es un caos es todavía peor esa es parte pero bueno nuevamente y por eso el día de hoy invitamos a bueno aceptó Roberto la invitación porque necesitamos necesitamos la visión de la dirección es decir que tan tan espero que les esté siendo interesante esta plática de hoy evidentemente quienes tienen que invertir dinero en nuevas tecnologías y pagar las ideas las innovaciones pues claro que el director tiene que poner la firma hay que hacerlas pero esa porque esa decisión de invertir 3 millones de dólares o 3 mil pesos no es de la persona de piso eso tiene que ver también para eso está la dirección por eso así se dice dirección pero no es que sean unas herramientas mejores que otras pero finalmente el tema de que estamos hablando hoy pues tiene que ver mucho con la capacidad que tenemos de involucrar a todo el personal dice Luis Eduardo muchas veces por responder y aprender de ustedes Sergio Flores dice gracias a Roberto por la excelente plática y felicidades al programa bueno por haberte invitado muy interesante deja un comentario Ricardo por todo adelante yo insisto mucho a las empresas que voy las computadoras y las máquinas están para servir al hombre y no el hombre para servir a las máquinas si tienes una máquina parada porque no tiene trabajo y su eficiencia es cero que te preocupa si un sistema de computadora te causa un caos en la línea de ensamble final para qué la metes siempre y cuando las máquinas y los sistemas apoyen al trabajo del humano y vean los resultados está perfecto pero que tú le digas a un operador vas a tener que hacer esto y esto porque si no el sistema no jala o vas a tener que hacer esto y esto y esto para que la máquina pueda hacer su trabajo entonces pues no es un operador es una extensión de la máquina que hace lo que la máquina no puede hacer pero tenemos que cambiar en Toyota por ejemplo cada vez compran menos máquinas grandes cada vez compran máquinas más pequeñas que puedan integrar dentro de la línea de producción solamente saben hacer una cosa pero es la cosa que yo necesito en esa línea de producción en lugar de los monstruos de máquinas que compramos que sirven para 100 mil es como un celular la mayoría de las veces usamos para hablar por teléfono y nos dicen que tienen 100 mil funciones que nunca vemos ni sabemos ahí está ya lo pagamos las máquinas son igual en la línea de producción te pueden hacer mil cosas prefieres máquinas pequeñas especializadas en lo que necesitas en tu línea de producción y no afuera haciendo grandes lotes entonces otra vez las máquinas los hombres no están para servir a las máquinas sino las máquinas para apoyar a los hombres para ponerlo en piedra eso oye pues se nos fue el tiempo así muy rápido yo creo y me parece que es conveniente que después ya programemos otra entrevista si tú estás disponible porque seguramente nos vas a poder ilustrar mucho del por qué hay algunas organizaciones ya vamos a hablar de México o de Latinoamérica pero por qué unas empresas sí pueden y otras les cuesta un poco más de trabajo yo creo que ese puede ser una siguiente sesión donde te explayes y nos expliques desde tu punto de vista pues dónde están esos huecos y oportunidades que tenemos en las empresas que nos permitan pues ser más exitosos en todo momento espero que estés de acuerdo en que hagamos una siguiente entrevista mucho en ese tema si yo te lo agradecería porque yo en este en este andar que he tenido pues he visto como actitudes positivas actitudes humildes actitudes de quiero aprender quiero saber este han catapultado al éxito las empresas y como otras que era más fácil que hicieran las cosas por una actitud de pues este dime poquito porque cuesta dinero o ya entendí lo que necesito ya no te necesito más este como esas empresas no han podido seguir adelante en este en este camino digo yo yo creo que todo tiene que ser un análisis costo-beneficio pero si un director general tiene la obligación de hacer ese ejercicio del costo-beneficio de decir bueno pues este realmente qué voy a hacer para mejorar mis estados de resultados para beneficiar al cliente y qué cosas no debo hacer y qué cosas no debo interrumpir a la mitad porque hay veces que procesos se interrumpen a la mitad y se vienen abajo entonces yo creo que pues yo les compartiría humildemente sin decir nombre y apellido pero yo les comento las cosas que he visto en empresas hay unas empresas que me dan mucha felicidad estar en ellas y creo que padre cada vez que voy me siento muy contento porque pues déjenme decirles que los consultores como tú Ricardo y como yo nosotros nos realizamos a través de lo que nuestros clientes hacen si nuestros clientes hacen cosas buenas que nosotros les recomendamos a los sugerimos nosotros nos sentimos realizados o sea esto funcionó aquí y lo mismo si las cosas no funcionan no se hacen uno lleva un grado de frustración porque no es tanto el dinero que me puedo pagar como consultor sino es que realmente pues muchas de las cosas las hacemos porque nos nos gusta nos fascina lo que hacemos por eso estamos metidos en esto y si a veces vemos las empresas y a veces también nosotros también los consultores tenemos malos ratos tragos amargos en empresas que nosotros vemos que pudiendo despegar que tienen todo para ser una empresa de clase mundial pues a veces se quedan enterrados o incluso a veces hasta desaparecen pues bueno pues comprometido yo te agradecería que fueras a invitar como siempre no 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 lo vamos a hacer muy bien excelente y este pues como siempre no este vamos a después subir este video a bajo demanda a nuestro portal de youtube para que ustedes estén atentos les vamos a avisar para que nos recomienden nos lo circulen nos lo compartan porque es la parte importante de lo que estamos haciendo algún mensaje final que le quieras dar a los directores y a la alta dirección el día de hoy Roberto pues yo les digo lo que yo como director aprendí muchas veces pensamos que estamos hasta arriba porque somos los mejores porque sabemos todo y porque nuestros métodos son los mejores y la verdad es que no es así estamos arriba por muchas circunstancias de la vida y la verdad es que hay otras empresas que muy discretamente yo considero que Toyota es una empresa muy discreta nunca está haciendo propaganda ni haciendo show ni diciendo que van a ser los número uno del mundo ni nada por el estilo son 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 empresas cuyos líderes cuyos directores tienen la humildad de de aprender de ver otras cosas de estar dispuesto a escuchar otros puntos de vista tal vez no aceptarlos pero sí decir a ver dime de qué se trata déjame sopesarlos y evaluarlos y si me convences lo hacemos y pensar también en su organización en la base de la pirámide que muchas veces la ignoramos y que sean realmente los que son los que forman a la empresa y los que se ganan nuestro sueldo y los que nos ayudan yo a muchas empresas les digo lo siguiente y te lo digo muy en serio Ricardo yo le digo si tú eres gerente o director y te vas de esta empresa te apuesto que muchos te van a ir a buscar si le das tu currículo a Headhunters probablemente tengan muchas ofertas pero muchos de los operadores que tienes en piso no tienen ninguna opción estudiar un poco tal vez no terminaron ni la prepa si se salen de la empresa donde están trabajando difícilmente los contratan en otro lado la única esperanza que tiene la gente de abajo es que sus directores piensen en ellos y no nada más busquen beneficios para ellos sino que también busquen beneficio en cómo hacer para promover y para ayudar a toda la 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 capa de hasta abajo que es la que ejecuta no solamente la producción sino también todos los procesos administrativos que acompañan a la producción y esa es nuestra obligación y compromiso pensar en toda la gente que sin opción tiene puesta su esperanza en el director he visto muchas empresas pequeñas donde el director se avienta dos o tres días de golpe a la semana y ves a las empresas los sueldos las herramientas las máquinas las mesas y son de verdad una desgracia entonces si tenemos un compromiso y una obligación social le digo a la gente que llegamos a un puesto no por nuestros méritos sino porque un señor allá arriba trazó un camino y nos dijo vas a llegar allá y bajo ese compromiso tenemos una obligación social con toda la gente que está en la capa baja que no tiene ninguna alternativa y que nosotros somos la única forma en que ellos pueden progresar pues sin mayor comentario después de esta de esta súper conclusión nada más te digo que hay más agradecimientos de Elba de Francisco de Horacio García que te felicitan por la entrevista el día de hoy gracias a todos gracias por aguantarme y recuerden si quieren entrar en contacto con Roberto pueden escribirnos a nosotros a operación arroba perdón a comunidad arroba que dicen punto com verdad y nosotros directamente les damos los datos de ustedes a Roberto para que se pongan en contacto directo pero por un tema más de confidencialidad de datos pues es importante centralizarlos de esta manera y no que estén circulando los datos así del doctor Hernández de Roberto nuestro amigo pero contáctenos comunidad arroba que dicen punto com yo quiero entrar en contacto con Roberto y automáticamente los triangulamos sin ningún problema los ponemos en contacto directo para que así pueda ser suscríbanse a nuestro canal de YouTube ahí habrán encontrado otros webinars extraordinarios de Roberto donde con más lujo de detalle explica también parte de su filosofía y pues quedas ya agendado con el compromiso de seguir en este diálogo con expertos como tú que conocen el piso que lo viven que tienen un estilo de liderazgo muy muy necesario en México y que nos hables también de los de dónde están estas cosas que has aprendido de por qué si unas empresas les va bien y otras no y cómo poder aprender de estos casos pues realmente yo soy el que quedo en deuda como siempre contigo Roberto por tantos conocimientos y por esa humildad que tienes de compartirnos lo que sabes yo creo que esto es un don y hay que saberlo apreciar yo te doy muchísimo las gracias y con a sabiendas de que pues tendremos otros programas también contigo pues muy bien pues yo te agradezco mucho ya sabes que siempre que me invitas estoy más que puesto muchas gracias este porque pues estás haciendo tú también una labor muy interesante Ricardo de tomar tu tiempo y tus recursos y tus medios para buscar gente que de alguna manera pueda transferir conocimiento a otras personas de una manera totalmente filantrópica con el único objetivo de hacer que nuestras empresas y que nuestro país sean los mejores yo también te reconozco todo lo que tú haces todas las las ramas que tiene tu organización para poder fomentar este este conocimiento que muchas veces por la distancia y ahora por el famoso COVID pues es más difícil poderlo transmitir a otras gentes pues buscamos los canales modernos para poder hacer esto accesible a la mayor cantidad de gente que que quiera gracias por tu invitación no pues gracias a todos y pues le paso entonces ya al cierre los controles a Emanuel a nuestro staff gracias y nos estamos viendo en el siguiente diálogo con expertos gracias Roberto chau